Bueno, esta materia, como su nombre lo dice, gestión financiera y administrativa de recursos materiales en instituciones educativas. Sí, estén por el momento, si me pueden apoyar cerrando sus micrófonos para empezar con la presentación. Ah, estén previo a finalizarla, los volvemos a abrir para ver si hay dudas y comentarios sobre los temas que vamos a ver ahorita. Ok, perfecto. Bueno, retomando entonces lo que es la materia, ustedes están estudiando lo que es la maestría en educación, pero finalmente lo que nosotros administramos son recursos también para poder hacer funcionar y operar cada uno de los proyectos que tengamos. Pueden ser educativos o no educativos, ¿no? Y de eso se trata esta materia, que conozcamos algunas herramientas que nos permitan como que nuestra gestión sea lo más pertinente y obviamente podamos ser eficientes en cada una de nuestras aportaciones, ¿no? No nos vamos a detener en lo que es el bloque uno, el cual ya finalizó, pero prácticamente era conocer para los que no estamos muy relacionados con el área de la contabilidad, algunos aspectos de conocer qué son los estados financieros, la información que se presenta y entender un poco cómo se lleva a cabo el flujo de todos los recursos financieros, monetarios, para que pueda operar una organización y obviamente sea productiva, ¿no? Y por eso es que en esta presentación les pongo algo alusivo a que la educación, además de tener su carácter social, tiene que tener un carácter productivo, ¿no? Esa es nuestra participación como colaboradores y gestores educativos. Nosotros tenemos que ser creativos para que obviamente con los recursos que contamos podamos ser eficientes en nuestro trabajo y obviamente también contar con información porque precisamente vamos a ver, vamos a tener una visión sistémica de que nos tenemos que rodear de otros gestores, otros actores internos y externos como puede ser por ejemplo el gobierno para hacer funcionar cada uno de nuestros proyectos. El tema en específico para esta conferencia es las funciones sustantivas y las funciones adjetivas, ¿no? Toda empresa tiene como objeto la producción, distribución de bienes o servicios y de esta función dependerá de su diseño estructural. Aquí lo que tenemos que visualizar es de que las escuelas, las instituciones, las tenemos que visualizar como unas empresas, ¿no? Y de aquí partimos a entender cuál es la función sustantiva de la empresa donde estoy colaborando o de la cual puede ser que soy dueño o me acaban de invitar para ese proyecto y a partir de esa función sustantiva lo que tenemos que empezar es a dimensionar cuál es la estructura y cuál es el fin. De aquí de las funciones sustantivas, bueno, los departamentos funcionales importantes son los que realizan la función básica de la empresa y que prácticamente viene siendo la función sustantiva y que va a dar respuesta al giro de la empresa, ¿no? Esta es una empresa que produce un bien, es manufacturera o es una distribuidora o provee un servicio como son las escuelas o las instituciones educativas, ¿no? Que es un fin social. Y bueno, todos los departamentos que van a estar alrededor de esta, del departamento clave, van a ser los que nos van a apoyar para que pueda funcionar y podamos obviamente cumplir con esta función sustantiva. Aquí les tengo, bueno, aquí nos comparto otra definición en específico, ¿no? Las funciones sustantivas son las funciones básicas de la estructura de la empresa que sustentan el giro de la misma y que además constituyen el sostén de las demás funciones de la estructura. Las funciones sustantivas pueden ser una sola o que se relaciona directamente con lo que la empresa realiza, ¿no? O puede ser una empresa que tiene dos giros, que puede tener, por ejemplo, servicio y además venta de producto. Y las funciones adjetivas son las funciones que dan soporte a la estructura de la empresa, le dan apoyo y permiten que se cumpla con los compromisos de esta última. Estas funciones adjetivas deben de ser, también le tenemos que dar un seguimiento porque obviamente son la parte de atrás de la empresa, ¿no? Pues ustedes que trabajan en instituciones educativas, pues han escuchado casos donde algún alumno deja de asistir a la escuela, ¿por qué? Porque la persona, la secretaria o algún otro servicio que se debería estar proveendo no está cumpliendo con el objetivo y obviamente sí es importante darle sustento y seguimiento a estas funciones. Y bueno, aquí tenemos como un ejemplo, ¿no? La función sustantiva en cuanto a una institución educativa, pues es la docencia y otra parte muy importante que la investigación, ahorita todas las instituciones, por lo general, se van a también poder brindar a la sociedad investigaciones que permitan solucionar problemas o nos permitan ser creativos o resolver alguna situación de alguna otra forma, ¿no? Y esto es donde entra la función social de la investigación. Y las funciones adjetivas, bueno, son aquellos servicios de vinculación, laboratorio, biblioteca, administración escolar, etc. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, yo no. Muy claro. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Aquí es obviamente parte de lo que es entender o la introducción de lo que es las empresas, que, bueno, sabemos que están clasificadas en industriales, que son empresas que producen algún bien de consumo final o bien de producción, las comerciales, que pueden ser intermediarias entre el productor y el consumidor, y que se dedican a la compra y venta de productos terminados, y finalmente las de servicios, que unirán un servicio a la comunidad, ¿no? Partiendo de esto, debemos entender cómo entonces van a ser sus recursos, su forma de manejar a su personal, la forma de, de qué forma van a medir el rendimiento, si es a través de producción, utilidades, y en este caso que nosotros colaboramos en instituciones educativas, bueno, nuestro producto final son nuestros alumnos, que deben de cumplir con un perfil de egreso, y este perfil de egreso nosotros lo vamos a abonar como docentes en la medida que podamos medir los avances de la calidad educativa, como puede ser reprobación, en aprovechamiento, etcétera, ¿no? Entonces, eso nosotros vamos entonces visualizando que si nuestra empresa es una institución, nuestro producto final son nuestros alumnos, y esos alumnos obviamente tienen que ser de calidad. Bueno, ahora lo que es la administración inteligente en todos los sentidos y en todos los aspectos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber optimizar nuestros recursos, y a través de lo que es el trabajo de nuestros colaboradores, llevar indicadores que puedan cumplir con la finalidad de la empresa donde colaboramos, y obviamente esto se transforme en dinero, porque obviamente una empresa que se dedica a la comercialización o que es manufacturera, pues vamos a determinar que es productiva por las utilidades que genere, ¿no? Que es el fin último de toda empresa que se dedica a eso. Ya las que son de servicio, que podemos clasificar las que, por ejemplo, una escuela de gobierno, pues es una escuela social, pero también muchos de nosotros colaboramos en escuelas particulares, que lo que tenemos que tratar de visualizar es precisamente eso, ¿no? y cuidar lo que es la calidad de que estamos nosotros como docentes participando en nuestra praxis y en nuestro desenvolvimiento como docentes. Y bueno, de aquí ya entramos a un tema que es, dejamos a un lado lo que es la parte de la contabilidad y nos acercamos un poquito más a lo que es la administración. Nosotros, al final, vamos a ser siempre administradores, ¿no? Ya sea de recursos, de personas, de materia prima, etcétera, ¿no? Entonces aquí vamos a revisar esta lámina que viene en la bibliografía que ustedes tienen que apoyarse para realizar las actividades de este bloque. Y bueno, lo que es la compensación financiera es el pago que recibe cada empleado en forma de salario, bono, premios y comisiones. El salario de la retribución en dinero es equivalente que el empleador paga al empleado por el cargo que este ejerce y los servicios que preste durante determinado periodo, ¿no? Pero toda esta parte del salario tiene, tenemos que nosotros estamos, nos asignaron un proyecto, por ejemplo, que va a arrancar o va a iniciar, pues tenemos que hacer una investigación de cuáles son los salarios que yo voy a ofertar para que precisamente sea competitivo, ¿no? Y si nosotros ya formamos parte de alguna institución y nos vamos a tener como la encomienda de alguna contratación, también va a ser importante entender esta información porque obviamente son herramientas que nos van a permitir entender cuál es la función de poder establecer salarios de acuerdo al trabajo que se está realizando. Bueno, en una organización tenemos varios actores que contribuyen obviamente a el éxito de la misma organización, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en esta lámina que se encuentran los proveedores, que son los que van a contribuir con las materias primas, algún otro tipo de servicio y tecnologías, ¿no? ¿Qué se espera? ¿Qué esperan? Bueno, utilidades y nuevos negocios. Los inversionistas, capital, lo que contribuyen es con su capital y crédito y obviamente estos inversionistas lo que esperan es utilidades y dividendos. Los empleados que proveen conocimiento, esfuerzo, habilidades, que son tangibles, pero también la lealtad, el continuar colaborando y lo que ellos esperan pues obviamente es un salario, beneficios, retribuciones y una calidad laboral, ¿no? Los clientes es la adquisición del bien o servicio y lo que esperan pues que sea un servicio de calidad o sea un producto de calidad, que sea un buen precio y satisfacción, ¿no? Que es ahorita la parte a la que estamos orientados, ¿no? Ahorita todo lo que es en los productos y servicios son personalizados, ¿no? Tenemos una amplia gama de posibilidades donde nos dicen este producto es para ti porque está pensado con esto y con esas características, ¿no? Entonces eso nos tiene que, tenemos que volvernos más competitivos en esa parte. En lo que es la parte de los salarios, hay una serie de factores internos y externos que son los que nos permiten o nos van a dar la pauta para determinar su valor. De igual forma, yo los invito a que no se queden con únicamente los capítulos que nos comparten lo que es los recursos, sino que investiguen más. Este tema es muy amplio, es muy interesante de cómo nosotros, o ustedes pueden hacer un análisis para determinar estos salarios si es que van a iniciar un proyecto que lo requiera, ¿no? Este, estos factores tienen que, obviamente, nos van a permitir estructurar salarios de forma equitativa y justa para la organización, ¿no? En lo que es la biografía nos aparece o nos describe una serie de métodos para poder administrar los sistemas de pago, ¿no? Uno de ellos es la evaluación de cargos, que esta evaluación la tenemos que hacer tanto de forma cuantitativa como de forma cualitativa. Tenemos otro método que es el de jerarquización y que este, nosotros vamos a establecer los diferentes puestos, vamos a definir un criterio de comparación que podría ser, por ejemplo, habilidades. Si estamos hablando de una manufacturera, podría ser la especialización de máquinas, por ejemplo. Si estamos hablando de, por ejemplo, un banco, podría ser nivel de capacitación, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a establecer todos y cada uno de nuestros puestos y vamos a determinar un criterio de comparación que nos va a permitir, obviamente, definir los salarios. Y hay otro que es el de método de categorías predeterminadas, en el cual los cargos se van dividiendo en subcategorías. Acá hay un ejemplo que puede ser no calificados, calificados o especializados. Eso va a ser en función también de las actividades que hagan, ¿no? Por ejemplo, en una, volvemos al caso de una fábrica, los operativos, podría ser que vamos a capacitarlos en ciertas áreas y en otras áreas, obviamente, van a ser trabajos rutinarios, ¿no? Entonces, ahí podría ser el no calificado, calificado, sí, yo requiero algún cierto grado de conocimiento o capacitación. Y, bueno, finalmente, los especializados, cuando ya pedimos o solicitamos algún tipo de estudio más en específico, algún idioma, por ejemplo, entonces, también, dependiendo de ese grado de calificación, vamos a nosotros a establecer las categorías para determinar los bloques o los tabuladores de suelos. Y, finalmente, otro método es el de comparación de factores. En este, nosotros vamos a determinar cuáles son esos factores. Puede ser uno intelectual, habilidades exigidas, requisitos físicos, responsabilidad y condiciones de trabajo, ¿no? No sucede, si ustedes recordarán, así, que será hace seis años, siete años, si nosotros veíamos el periódico, decía trabajar bajo presión. Luego, este, más cercano, ya no decía bajo presión, sino decía por objetivos. Y, finalmente, ahora, la tendencia es por competencias, ¿no? Ahora, las competencias que están, que primero iniciaron, iniciaron precisamente en lo que es la parte de las industrias, y luego esta forma de competencia, pues, se fue a la parte académica, que prácticamente es que la persona pueda demostrar que tiene los conocimientos, que tiene las habilidades y que tiene las actitudes. Entonces, esta es la tendencia hoy en día. Entonces, ustedes pueden diseñar precisamente también o pueden crear su método de establecer sueldos a raíz o dependiendo de las competencias que puedan diseñar para cada uno de los puestos, que es a donde se está yendo lo que es la parte de la administración de sueldos. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda de lo que hemos dicho hasta este momento? No. Gracias. Muy bien. Si voy muy rápido, ustedes me dicen, ¿ok? Ok, perfecto. Pero, ¿todo bien? Todo bien. Muy bien. Nosotros, tanto como docentes, tenemos una función que es de la investigación, ¿no? Lo hacemos día con día con nuestros alumnos. Cuando estamos, si estamos frente al grupo, lo hacemos porque obviamente estudiamos sus capacidades, estudiamos las características de ese grupo, y en torno a eso determinamos las estrategias que vamos a seguir. Entonces, nos convertimos en investigadores, ¿no? Cuando somos administradores, como una servidora que soy administradora también, nos ponemos también investigadores porque tenemos que observar qué es lo que motiva a mi colaborador. A mi colaborador lo motiva la capacitación, lo motiva un día de azueto, lo motiva el que yo le ponga funciones extras, por ejemplo, o proyectos. Entonces, también nos volvemos en investigadores, ¿no? Y parte de esta función de determinar los salarios correctos con los que yo voy a ofertar o voy a abrir una nueva vacante, también viene siendo una parte de investigación, ¿no? Y aquí que nosotros podemos, obviamente no somos expertos en toda la materia, pero sí nos podemos utilizar, por ejemplo, investigaciones que hayan hecho otras empresas especializadas en el mismo ramo donde yo voy a ofertar o hacer una propia investigación salarial con el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Para saber si estoy siendo competitivo en cuanto al suelto que yo voy a ofertar. Bueno, y aquí está la propuesta de la remuneración basada en competencias, ¿no? Que aquí, este, en parte de esta metodología es determinar, bueno, seguro el rango que va a tener la persona que puede ser por alguna categoría o nivel, por la cobertura, que va a tener, obviamente, la misma organización, por las habilidades que yo requiera para ese puesto y para los conocimientos, ¿no? Este, en parte, esta evaluación, esta forma de poder establecer las, desde los puestos hasta el tabulador basado en competencias, es una parte que, obviamente, todavía, este, se está aterrizando las empresas y que va de la mano de un seguimiento que es la evaluación, la evaluación del desempeño, que, de igual forma, ahora ya tenemos las evaluaciones 360, donde, este, la persona o el empleado lo podemos situar o visualizar como en el centro de un sistema y tiene que ser evaluado por su cliente, por su compañero, por su jefe inmediato, ¿no? Y con esas dimensiones podemos determinar cuáles son las competencias que está cumpliendo y en qué áreas de mejora tiene para, obviamente, ser más competitivo en el puesto que está desarrollando. Entonces, toda esta parte de la remuneración basada en competencias tiene un seguimiento que es, que tenemos que hacer nosotros, que es la evaluación al desempeño, ¿no? No solamente debe quedarse en la, el diseño del puesto, sino que también tengo que tener la capacidad de diseñar la forma en que voy a medir cómo mis colaboradores están cumpliendo con los objetivos, ¿no? Si nos vamos a, por ejemplo, a lo que es el área de las instituciones educativas, bueno, ahí están marcadas a través de los indicadores de calidad, que ya les mencioné, como pueden ser aprovechamiento, reprobación, las mismas competencias que ya podemos nosotros establecer evaluaciones basadas en competencias y de esa forma medir a mi docente. Pero también hay una parte importante en esta, en esta nueva forma de, de, de poder establecer lo que es los salarios y los cargos, que es la actitud, ¿no? Ahora que requerimos personas que obviamente puedan ser, se puedan adaptar, puedan modificar constantemente los procesos de acuerdo a las necesidades de la sociedad, ¿no? Entonces, también esta parte es muy importante en cuanto a las, este, las actitudes, ¿no? Que es parte de una remuneración basada en competencias. Y, bueno, pasando ya a lo que es, este, ya establecí yo mi tabulador, ya tengo mis rangos, tengo mis categorías, ya oferté. Pero, bueno, también hay una parte importante que son las políticas salariales, que viene siendo el conjunto de principios y directrices que reflejan la, en la, a la remuneración de los empleados. Colaboradores están cumpliendo, obviamente, con su parte. Nosotros como empresa también lo debemos hacer. Entonces, por eso es que se establecen las políticas y, obviamente, esas tienen que ser cumplidas. Bueno, estas políticas salariales que deben de contener, tienen que contener lo que es una escritura de cargos y salarios bien definido y documentado. Salarios de admisión, que es como todo el proceso de inducción, por ejemplo, entra una persona y yo, este, le oferto, este va a ser tu salario de prueba, sí, pero después de este tiempo ya te doy tu sueldo, por ejemplo, tu sueldo base, ¿no? Entonces, muchas empresas lo realizan, ¿no? Y de esa forma van como filtrando a los colaboradores que desean tener, ¿no? Y, bueno, también hay una parte que es muy importante, que es la revisión de ajustes salariales. O sea, tenemos que estar constantemente verificando, este, en cómo estamos en el mercado que estamos ofreciendo. Sabemos que esto también va a depender de la situación económica que vive el país en el momento, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta y tener en cuenta que tenemos que estar, este, documentándonos sobre los ajustes salariales que suceden en nuestro país. Y, finalmente, lo que son los reajustes colectivos, individuales, por promoción, por adecuación o por mérito, ¿no? Esto, en la medida que nosotros lo tengamos estructurado con una metodología, nuestra empresa podamos decir que va a trabajar con estándares de calidad. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer un lado es trabajar de forma empírica. ¿Cómo lo podemos hacer? Documentando todo. Creando procesos. Determinando en qué momento una persona puede ser promovida. ¿Cuáles serían los lineamientos para que se lleve, se lleva a cabo, no sé, alguna convocatoria? ¿Cómo tienen que ser los lineamientos de la convocatoria? ¿En qué momento puede ser por mérito? ¿Qué puestos pueden ser por méritos? ¿Y qué puestos tienen que ser compulsados, no? Entonces, eso también yo lo tengo que establecer en algún lugar. Y viene siendo el establecimiento de las políticas salariales. Bueno, y finalmente, como les comentaba, nosotros trabajamos con seres humanos. Y como seres humanos requerimos, obviamente, esta parte de motivación, ¿no? Este, aquí, como les comento, nos volvemos también en investigadores. O sea, tenemos que determinar qué es lo que le gusta, qué es lo que le motiva a mi colaborador a permanecer conmigo, ¿no? Yo a esa persona, yo ya la capacité. Yo, este, ya le di la información de la institución, organización donde colabora. Entonces, digamos que yo ya invertí en esa persona. Entonces, esa inversión, yo tengo que asegurar que si es un buen colaborador, bueno, permanezca conmigo. Que hay algunos programas de estímulos e incentivos que están muy marcados, por ejemplo, en las empresas, que son los trabajos a destajo, que es por la cantidad que produce, ¿no? Puede ser por méritos, puede ser por estudios que vayan acumulando y o también puede ser basados en el reconocimiento, ¿no? Que son, por ejemplo, algunas cadenas de alimentos que tienen su, o sea, cuadros donde está el mejor empleado del mes. Eso también es un programa de incentivo. Entonces, nosotros tenemos que también tener como esa parte personalizada, ¿no? Tenemos que tener una gama, y sí se puede hacer, de cuáles son los estímulos que yo puedo tener, porque obviamente todos somos diferentes. Pero en la medida que esa persona, yo aprenda a conocerlo, y si tenga él al alcance un estímulo, bueno, ya dependerá de él, si quiere ser parte de ese programa, ¿no? Porque, bueno, también sabemos que tenemos colaboradores que cumplen con su trabajo. Si es un colaborador que cumple con su trabajo, y obviamente llega a todos los indicadores, pero vemos que él está a gusto con el trabajo que hace y no requiere ningún otro estímulo, pues hay que también aceptarlo. O sea, no nos desgastemos en personas que sabemos que siempre hay personas que son así, como que no les viene a nada, ¿verdad? Pero si esta persona está cumpliendo con su trabajo, yo creo que con su salario y con algún otro estímulo que pudiera ser algún bono de evaluación, que se le pueda dar por evaluación del desempeño, por puntualidad, por algún estudio realizado, etcétera, bueno, ahí también podría participar esta persona, ¿no? Bueno, aquí sí tenemos que estar conscientes que nuestros estímulos que hagamos va a depender de la organización donde yo estoy colaborando, de los recursos que tenga esta empresa, de si son para vendedores, si son para operarios, si voy a hacer un estímulo por equipo, por grupos, o va a ser para toda la empresa, ¿no? Hay muchas empresas como son las que están, por ejemplo, las que ofrecen crédito, que si llegan a algún indicador en forma general, llega una recompensa para todo el grupo, ¿no? Y bueno, en esta parte tenemos que estar conscientes que tenemos que pensar muy bien cómo vamos a diseñar ese estímulo para que obviamente cumpla con los objetivos que quiero conseguir, ¿no? Que es que la gente permanezca, se sienta contenta y del plus. Y formar equipos de trabajo, este, autodirigidos. ¿Hasta acá alguna duda? Sí, yo tengo una duda. ¿Quién me escucha? Sí, claro. Nada más es una pregunta, a lo visto que estamos hablando de los incentivos. ¿Qué tan frecuente es, o sí, qué tan, qué tan, bueno, qué tanto se le debe dar de estímulos a un empleado? Por ejemplo, a lo mejor poner un rango cada seis meses, un año, no sé, porque a lo mejor hay empleados que se acostumbran mucho a recibir siempre estímulos, estímulos, entonces ya ha llegado un momento en que no hay que, bueno, no hay que exceder a eso, entonces por eso que es tan frecuente. Sí, mira, eso va a depender de la administración estratégica que lleva, o que quiera la empresa, ¿no? Eso va a depender, por ejemplo, ahorita la empresa está decayendo en sus ventas, un ejemplo, ¿no? Entonces, mi estrategia va a ser revisar por qué no estoy vendiendo. Mis empleados no están ofreciendo el producto, o los productos que yo estoy ofertando ya no son atractivos. Entonces, ya de hacer ese análisis y determinar qué es el objetivo o meta que yo quiero cumplir, yo creo que es un momento en que tengo que poner un incentivo o un estímulo. Este podría ser un ejemplo. Si hablamos, por ejemplo, de una institución educativa, ¿no? Yo veo que mis docentes, porque los conocemos, están ahorita un poco, por ejemplo, apáticos o renuentes a lo que es la nueva modalidad de evaluación por competencia, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento de hacer algún tipo de incentivo. No necesariamente tiene que ser monetario. Puede ser, por ejemplo, puede ser, perdón, es que aquí estaba leyendo un mensajito. Puede ser que yo les diga, vamos a hacer un proyecto. Entonces, ese también es un incentivo, porque lo que tenemos que hacer a un lado o cambiar de mentalidad es que los incentivos no necesariamente son monetarios. Como docentes, luego nos llegan muchos cursos, inclusive son cursos que da el mismo gobierno. Yo identifico que a este profesor le gusta seguir capacitándose. Bueno, hasta yo puedo decirle, mira, yo agarro el grupo un día, pero tú vete a capacitar. Yo ya lo estoy incentivando de esa forma. Entonces, va a depender de la situación también que está viviendo la organización. Sí, de la estrategia y el objetivo que se quiere cumplir. Sí, en este momento creo que sería importante incentivar a mis colaboradores. Ok, gracias. Bueno, entonces, ya en esta parte de lo que son las prestaciones, que son algunas, pues obviamente son obligatorias, como la seguridad social, y otras van a depender de la empresa, ¿no? Que puede ser un seguro de desempleo, la indemnación de trabajadores, bueno, lo que es vacaciones, de asesivos, hay unos que ya están por ley. Y otras que puede ser, como comentaba Joaquín, ¿verdad? Que si puede ser como algún apoyo para alguna capacitación, ya dependerá de la organización, ¿no? Pero ahí, como les comento, podemos ser creativos y ver incentivos que no necesariamente tengan que ser con dinero, porque precisamente como comentaba Montserrat, me parece, que tampoco tienen que ser como algo a que se deben de acostumbrar, ¿no? Y el incentivo, pues entonces, pierde el sentido, el incentivo, ¿no? Esto va a ser en función de cuando lo requiera la organización para poder cumplir con las estrategias de la organización, las metas y los objetivos. Bueno, queda un poquito chiquito, bueno, pero las prestaciones pueden ser por vacaciones, de asesivos, licencia por enfermedad, pago por separación con la empresa, prestaciones de seguros, por ejemplo, de gastos mayores, jubilación y pensión, ¿no? Y bueno, finalmente, este es el último tema de este bloque y con el cual terminaríamos, que son las relaciones laborales, los sindicatos y asociaciones, ¿no? Las relaciones laborales que se basan en políticas de la organización frente a los sindicatos o a los mismos colaboradores, sí, en las cuales los sindicatos, bueno, aquí lo están marcando, son asociaciones o grupos que se reúnen para lograr el anhelos, aspiraciones y necesidades de los empleados de una manera tendría que ser positiva, ¿verdad? Aquí sabemos que esto ha cambiado o hay organizaciones donde no es así, pero bueno, el fin sí tendría que ser de esta forma, ¿no? Y bueno, aquí las políticas van a depender de cuál es la forma como esté acostumbrada a trabajar la organización. Puede ser una política paternalista, que es cuando se solicita algo, pues siempre se acepte, ¿no? Que hay algunas organizaciones que pues así es, ya es como la cultura, la cultura de la organización. Otra es donde la política se basa en la reciprocidad, que es ganar-ganar, ¿no? Y en la última es participativa, donde trabajadores, sindicatos, dirigentes y supervisores se reúnen para llegar a los acuerdos, ¿no? Hay otras donde el sindicato es quien determina y obviamente la empresa termina aceptando, pero bueno, en la medida nosotros tenemos que lograr que sea una relación laboral cordial, donde sea una participación para establecer las políticas y la organización pueda marchar bien y se llegue obviamente a los objetivos. Bueno, un sindicato, la definición que se maneja en el libro es una asociación continua de asalariados, cuyo objetivo es mantener y mejorar las condiciones de su empleo. Perfecto. Y bueno, prácticamente serían todos estos temas los de este blog. Aquí yo me puse un poquito de la camisa de administradora, es un tema que me gusta mucho. Creo que nosotros, si manejamos bien las relaciones laborales, vamos a hacer que nuestros colaboradores vayan de niveles desde, en cuanto a productividad me refiero, a niveles donde ellos lleguen al punto de que se automotiven. O sea, nosotros tenemos que tratar de que la gente que trabaja con nosotros llegue a ese nivel. Y obviamente va a ser mucho del trabajo que nosotros hagamos, ¿sí? ¿Algún comentario? Sí, Liz, ¿lo escuchan? Claro. Sí, ¿lo escuchamos? Ok, una cuestión aquí. Hace un ratito hablaban sobre los incentivos que se tienen que dar a los empleados. ¿Qué tan importante es para una empresa, sobre todo en cuestión de educación, que exista este tipo de sindicatos? No con el afán de causar un conflicto a la institución educativa, sino precisamente que sirva de apoyo para conseguir, no sé, algunos incentivos o alguna cuestión anterrizada o en su defecto lograr algunos convenios con universidades fuera del territorio nacional. ¿Qué tan importante sería esa formación de esos sindicatos con ese tipo de objetivos? Precisamente pensando en los incentivos que son para los docentes y para lograr excelente esa función que debemos de tener nosotros, que es el llegar a ser hasta unos docentes sin competencia, certificados de manera adecuada. No sé qué tan importante sería en eso. Sí, yo creo que no es una función de dicotia, que sería una función que nos vamos a la diapositiva donde vemos las funciones adjetivas. Que había una que decía, por ejemplo, en las escuelas, que era lo que es la vinculación. Yo creo que ahí nosotros, si colaboramos en alguna institución de educación, esta tendrá que ir creciendo y además de tener que es una escuela, un departamento de vinculación. Que su trabajo sea precisamente eso, investigar. Un convenio se puede hacer con instituciones que estén trabajando de la misma forma y se pueda colaborar para que, obviamente, docentes puedan, no sé, hacer estadías, pero sería más bien del departamento de vinculación. Muy bien. Sí. Aquí les pongo brevemente el ejemplo que era una de las funciones adjetivas, son servicios de vinculación. Aquí sería importante que también, si es una escuela pequeña, obviamente va a hacer labor del director. Si es una escuela grande, va a tener que ir formando cada uno de sus departamentos que en relaciones laborales, por ejemplo, promoción, puedan crear este tipo de vínculos para esos docentes. Y, obviamente, podamos contribuir a esa formación. ¿Alguna otra pregunta? No, prácticamente con esto cerramos la presentación. Para mí es un gusto estar con ustedes, conocerlos un poquito. Aquí yo en mis retroalimentaciones les he comentado que, bueno, como el espacio para que, vamos a decir, su experiencia, que pensamos en lo que es el primer tema. Muchos decían en sus aportaciones, no tengo yo experiencia en contabilidad, pero me parece que es interesante. De esa misma forma, gustaría que trabajáramos en los foros de este bloque y del último, donde nos podamos conocer. Estén un poquito más sobre nuestra labor diaria y de qué forma nosotros reflexionamos sobre esos conocimientos. Este bloque, el segundo bloque, es muy diferente al primero, si se dieron cuenta, este ya va más en función de cómo manejamos las relaciones laborales, ¿no? Y cómo tenemos que estructurar o cómo se estructura una institución educativa para que la visualicemos como una organización que, obviamente, tiene que generar algo. Yo les comentaba, si estamos trabajando en una institución educativa, lo que tenemos que generar son egresados de calidad. Entonces, este es nuestro objetivo. Y con base en este objetivo, entonces, todo lo demás lo vamos a mover. ¿Sí? Este, por mi parte, bueno, sería todo. Espero que haya sido una experiencia el haber compartido este foro conmigo. Y los invito a que nos sigamos conociendo y que hagamos como un poquito más personalizado, aunque es virtual, pero utilizar los espacios para conocernos un poco más. Excelente, maestra. Gracias, maestra. Que pasen muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. Descansen. Igualmente. Se portan mal. Aprende. индio. Es fin. Por favor. Todo. No no. La semana. Ayúcha. Ce.